Hola gente, ¿cómo andan? Había quedado en continuar con la construcción de barcos, si el otro día había posteado, este, ¿se acuerdan? Este tipo Fletcher, americano. Y algunos me preguntaban cómo es que lo hago. Bueno, obviamente lo hago a toda mano. Ahora estoy con este tipo 36, alemán, ¿sí? Que me ha costado un poco más que el otro en algunas cosas, pero estoy encontrando, y no digo la vuelta, pero sí el amor a esta escala chiquita. Lógicamente cuando uno va a mirar detalles, como recién decía mi esposa, en las fotos, cuando van a dar las fotos, la escala a veces nos pone una mala pasada, y lo que vos ves de re lindo así, de lejos, de cerca, se fue medio no tan lindo, digamos. Pero bueno, se logra hacer un modelo, fíjense el tamaño, ahí ya, se logra hacer un modelo dentro de todo bastante parecido, y si después lo vamos a meter, ¿sí? A un mar como este, le vamos a hacer un mar parecido, como que el modelo también realza un poco más, ¿bien? Ahora, lo que me decían es cómo los hago. Alguien, uno de los promotores de la idea de que yo empiece a hacer los tutoriales, me decía que si hice un tutorial paso a paso del barco. Imposible, tomame acá la cara. Imposible, imposible hacer un tutorial. Ya lo hablé con él, sí, es imposible. ¿Por qué? Porque vos calculá que esto, que si vos lo empezás a contar, tiene, no sé, ciento y pico piezas, y el tutorial sería muy largo. Algunos dicen, bueno, solo tipo timelapse, o sea, irse rapidito. No cuento con la tecnología, ese celular con el que está filmando mi esposa ahora es un viejo moto, que a gatas resiste, ¿sí? Así que entonces, es imposible. Entonces ya se lo expliqué a él, así que le vas a ver a entender. Pero sí, sí, estoy interesado en mostrar más o menos de dónde parte, cómo es, los materiales que uso, como para que algunos se animen, para que vea que todos nos podemos animar. Ahora, partimos de qué primero. Obviamente, de una imagen, ¿sí? Soy bastante chambón con esto de las escalas, así que yo agarro una imagen, no le busco mucho la escala, suelo tener la imagen en el tamaño que quiero hacerlo, y una imagen un poco más grande, para algunos detalles, y obviamente fotos de respaldo en el celular, ¿bien? Ahora, todo, o la gran base del barquito, es este plástico. Este plástico que lo has visto seguramente con esta forma, arriba de un helado, arriba de una torta, arriba de algo, has visto este plástico. Si lo ves ahí, si tenés ahí, no lo tires, es hermoso para laburarlo, ahora está todo doblado, no sé quién me lo tiró a la basura este, ¿sí? Si creo que fuera acá me la mano. Pero está todo doblado, pero tenía un par de tiras del, creo que era del Día de la Madre, la cosilla del regalo, del Día de la Madre, una torta linda que regalamos, y sirve muy bien para hacer lo que es el casco, y creo que gran parte de los detalles, ahora vamos a ir a los detalles, ¿sí? El casco, fíjense lo que es el casco abajo. Tenemos, corté el perfil, del costado, lo reproduzco por dos, y después lo que hice, fue ponerlo encima del dibujo, fíjense que acá tengo las medidas, e hice una simulación, porque tampoco son perfectas, fíjense que están todas media torcidas, de costillas para darle cierta unidad al modelo. Bien, después lo siguiente es cortar las cubiertas, que también con el mismo cartón, las mido, las pongo ahí, las corto y las voy lijando y limando, ¿bien? En eso no hay mucho secreto, pero todo eso está hecho con esto. Ahora, esto también, esto que se ve acá, donde están los cañones, también, esto de acá, también, esta cubierta acá, todo está hecho con el mismo cartoncito, ¿bien? Después, siempre hago uso bastante extensivo, de lo que les decía el otro día, este cable, este cable, que espero que nunca me quede sin él, lo uso para montones de cosas, acá tenemos, por ejemplo, los tubos de lanzatorpedos, se ven acá, acá y acá, son cuatro trocitos, cortados a la medida, en la cual me indica acá, cortados, de esa manera, ¿bien? Y pegados ahí. Después, este cable, una vez pelado, lo uso, acá para las grúas, de los botes, también me faltan hacer los botes, para la otra, grúa grande, si hay algún término marino específico para esto, no sé, pero yo le mando a grúa, ¿bien? Después, el mástil es de lo mismo, estos soportes de acá, de la cubierta acá, esto, esto es todo exactamente, de lo mismo, ¿bien? Después, otra cosa que he usado bastante, extensivamente, en este modelo, es el sprub, el plástico estirado, eso que envoloque más, y se estira, que lo hemos usado para muchas cosas, seguramente, tenemos, tenemos acá los rieles, si llegan a ver acá los rieles, donde van las minas, estos de sulcro, tenían los rieles que tiran minas, son cuatro tiras largas, de este plástico estirado, una parte del mástil es eso, los cañones, que son muy chiquitos, en este modelo, si vos ves acá, ni se ven, si son muy chiquitos, son de eso, ¿bien? Los telémetros, son de eso, ¿bien? Entonces, a grosso modo, serían los materiales, las chimeneas, ¿verdad? Que tienen una forma particular, ancha acá, y después como que queda más finita acá, en este caso es un hisopo, el palo de un hisopo, aplastado, después le puse, cinta, cinta de pared, para que le de ancho, y ya está, el otro, es un tubo de lapicera, una lapicera de esas que son de gel, también achatado, de que tiene una forma ovalada, cinta, para que queden dos proporciones, y exactamente nada, nada más, después como muy detalle, acá atrás de la chimenea, que tienen estas cosas, que náuticamente no tengo ni idea que son, pero que dan un detalle, está bueno, alambre, y después las minas, le hice algunas acá, son dientes de cepillos de pelo, usados, acá tengo un diente, si, digo siempre, si tu esposo, tu hija, tira, o no tiene un cepillo de esos que, tienen dientes parecidos a estos, que tiene una bochita acá, agarralo, te sirve para hacer cañones, mástiles, antenas, periscopios, viñas, entonces, esto es más o menos, lo que llevaría a los materiales, fíjate con qué, si lo pongo acá, fíjate con qué poca cosa, podría agregar un marcador, por ejemplo, ¿por qué? porque hay partes de lapiceras y demás, eso es todo lo que usé, para hacer este modelo, espero que te sirva para animarte, cuando tenga mejor tecnología, voy a hacer seguramente algún tailapse, algo así, ahora es lo que hay, después lo voy a mostrar después, también, cuando lo ponga en su respectivo bar, espero que a alguno le sirva, abrazos, gracias. Gracias.